Estamos convocando por una propuesta que se consensuó en el marco de la misma, digamos, una propuesta que busca incentivar la mayor visita a nuestra área protegida. Creíamos que es una buena medida, es una medida piloto, digamos, para evaluar, entendiendo que necesitamos que el turista y el visitante del área protegida pueda también recorrerla más, conocerla mucho mejor. Así que hemos decidido también con el acompañamiento del Consejo Asesor, que está integrado y es parte también de la administración, en este caso representado por canales de las agencias de viajes y con un representante también a través del municipio del directorio. La propuesta es un ticket doble día que es nominal, o sea, uno va a ingresar al área protegida cuando compra la entrada para Península Valdez, la va a poder utilizar por una segunda oportunidad, en forma gratuita, se va a validar a la salida del área y va a tener una vigencia de 7 días, o sea, en el término de 7 días va a poder entrar por una segunda oportunidad. Lo vamos a implementar a partir del día primero de julio, por el término de 60 días. Está pensado para todos los ingresantes a la Península Valdez, tanto turistas nacionales como residentes y también turismo internacional. Creo que es una buena prueba de promoción de un beneficio más que estamos evaluando dentro de la administración. Obviamente queremos después y vamos a auditar los resultados para ver si funcionó o no, pero creo que el primer paso era darlo a conocer.